Ahora información que nos brinda Magalí Alvarado con la actualización de qué es lo que sucede en diferentes puntos de la ciudad capital. Buenos días Magalí, adelante con tu informe. Amigo televidente, le seguimos trasladando información. En esta ocasión estamos junto a Claudia Benavente, portavoz del Hospital General San Juan de Dios. Claudia, usted nos podría comentar qué planes tienen ustedes ya preparados para estas fiestas de fin de año para los guatemaltecos que ya vengan acá necesitando su ayuda. Sí, bueno, pues el Hospital General San Juan de Dios desde hace ya un par de semanas se declaró en alerta amarilla institucional. Esto significa que estamos listos y prevenidos por cualquier emergencia, por cualquier contingencia que pueda ocurrir y estamos con suficiente abastecimiento de medicamentos, estamos con todos los médicos, pues ellos preparados por cualquier cosa que fuera necesaria así como los cuartos de shock y donde se pueda atender por emergencia o se necesitará atender por alguna emergencia, están también listos, así como prevenido el Comité de Gestión de Riesgo del Hospital. Muy bien Claudia, y nos podría comentar si la consulta externa, ¿cómo va a estar trabajando esta? La consulta externa trabaja hasta hoy, 21, el 24 y 25 estará cerrada, el 26 nuevamente abrirá sus puertas a los pacientes que algunos que ya tienen citas, otros que vienen a pedir cita en esos días y nuevamente se cerrará el 31 de diciembre y el 1 de enero para regresar a la normalidad el 2 de enero. Muy bien, y para finalizar, Claudia, nos podría comentar si acá por estas épocas de fin de año, por las celebraciones que se han dado, ustedes han notado si hay un aumento en personas o esto ha disminuido las personas que vienen acá a ustedes para solicitar ayuda. No, al contrario, disminuye en esta época las personas, a menos que sea una emergencia, asisten al hospital. De lo contrario, disminuye la afluencia de personas, lo hemos notado un poco, ha disminuido en la consulta externa, tanto de adultos, de la pediatría como de la maternidad, aunque en la maternidad, pues vienen por emergencias, ya sea por partos, en esos casos sí vienen, pero por otros casos que no se trata maternidad, las personas pues aguantan o esperan. Agradecemos esta información, Claudia y amigo televidente, pues usted ya sabe los días que estará cerrada la consulta externa, sin embargo, el Hospital General San Juan de Dios estará acá listo y presente en la emergencia de adultos por cualquier inconveniente que se pueda presentar y pueda estar listo para atenderlo a usted con los recursos necesarios. Al momento está la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto y con imágenes de Brandon Galeano, yo retorno al estudio principal.